¿Qué pasa si el Estado no tiene todo para pagar? ¿Qué pasa si el Estado no tiene todo para pagar todos los gastos más el medio aguinaldo? Ajustar a otros gastos. ¿O sea, el aguinaldo está asegurado que se va a pagar? No hay plata. Cuando no hay plata, ¿qué hacemos cuando no hay plata? Recortamos gastos, pero bueno, ¿no podrá costar el salario o otra cosa? Bueno, digamos, mi premisa es que a la gente no se la toca. Así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres indigente. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias, será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos, Victoria! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Perfecto! ¡Gracias, Victoria!